Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mí no llega el dolor Tú decidiste morrer Aquella noche yo morí Pero te digo que deseas adivin Siga la noche y me vuelvo a recordar Tu gran amor, tu triste adiós Por tu camino me veo a mí No puedo más vivir sin ti Lejos de 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 ti Y ya te solo humiló